Carabina 30-30 Carabina 30-30 Que con ellas no mataba Con mi 30-30 me voy a marchar Entre esas pilas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Gritaba Francisco Villa Donde te hayas argumento Ven, parate, mi acción creyente Porque nunca tienes miedo Con mi 30-30 me voy a marchar Entre esas pilas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Ya nos vamos pa' Chihuahua Ya se va un negro santo Si me quiebra alguna bala Voy a llorarme al campo santo Con mi 30-30 me voy a marchar Entre esas pilas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Crimen de Faluestad Crimen de Faluestad C